Lo que ocurrió es que se detectó varias unidades, de hecho tres unidades muy sospechosas que se encontraban fuera del comité de campaña del PAN, se les puso en observación, se vio que salieron, se les siguió y la gente que iba en esas unidades se vio a varias casillas a intentar robarse esas urnas, fueron perseguidos, pedimos el auxilio de la policía municipal dos unidades de ellos se alcanzaron a darse a la fuga y una de ellas fue detenida y los tiene la policía municipal Al tratar de evitar que sucediera el robo de esas urnas por parte de esas personas que insisto, sospechamos que tienen que ver con el Partido de Acción Nacional porque salieron de abajo de sus instalaciones fue muy violento todo y la misma persecución que tuvimos que realizar y tener que localizar a la policía para que estuviera en esa persecución y fueran detenidos, eso fue lo que ocurrió, fue una situación bastante agresiva La 1242 y otra casilla que está aquí en la paletería de la Michoacana, la 1243 y 1242 ¿Cuántos detenidos? En estos momentos no sabemos cuántos detuvo, eran tres carros, alcanzaron aquí bajando de la Sánchez Tabá de Emperadores a una unidad las otras se fueron hacia la gloria, las está persiguiendo la policía, esperamos que los detenga pero tienen varios detenidos en este momento En el carro que incluyó se inició al momento que detectamos que salían de un lado de las instalaciones del Partido de Acción Nacional aquí en la Sánchez Tabá de Emperadores a la Sánchez Tabá y que vimos que eran gente muy rara y finalmente ubicamos en el momento en que estaban ellos golpeándose y tratando de llevarse las urnas la gente evitó que se llevaran en una parte en la 1242, si las recuperaron los propios funcionarios de casilla Venían los hombres corriendo, agarraron las urnas, las tiraron, la patearon y se fueron y golpearon a la señora El número de casilla, dos carros, se bajaron las personas y se quisieron llevar las urnas y nosotros corrimos a quitarlas nada más y como no pudieron entrar, aventaron las urnas adentro de los carros pero como no cayeron todos cayeron al sol y las patearon y agarraron y se subieron a los carros rápidos y se fueron como cuatro personas pero venía otro picante que venía para aventar las urnas arriba Aventaron la urna y se abrió y volaron botos adentro del carro y dice que él pateó la urna para meterle al carro, como no la pudo la aventó y no cayó adentro entonces es lo que hizo aventar, patear la urna para que entrara para adentro y nomás la abrió y se cayó afuera y lo que hicieron es que se fueron pues porque no sé yo y ellos nos empujaron porque estábamos así, nos empujaron para agarrar las urnas y fue todo lo que y una señora la golpearon y les la llevaron para que las vendieran ¿De aquí?